La juzcada junto Raquel Cruz Díaz estuvo al frente de la misión. Si los comerciantes insisten en violar las leyes que controlan la contaminación zónica, los espacios públicos, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar la acusación ante los tribunales. Un amplio operativo que integró a policías nacional y municipales allanaron los locales donde incautaron sillas, bocinas y tragamoneras. Colmadones de sectores como Invivienda, Los Minas, El Tamarindo, El Sancho Sama y El Almirante, entre otros, fueron cerrados. Son muchas las riñas, los conflictos, las situaciones peligrosas que se dan en estos centros. La medida se toma por la violación a la ley 6400 sobre medio ambiente. ¿Qué está firmado ante nosotros? Como era de esperarse, hubo resistencia de dueños de estos negocios. Yo no tengo notificación, investigué con todos los empleados y no tenemos nada. Los establecimientos estarán cerrados por tres meses. La fiscal dio garantías de que los equipos incautados serán devueltos a sus dueños. En total fueron 10 los negocios cerrados por las autoridades. Desde el sector de Villafaro, José Armando Polanco, Noticias Televista. Y para la gente que es fanática de La Barrica, la Dirección General de Impuestos Internos precisamente la cerró esta noche, La Barrica Sport Bar. El establecimiento fue cerrado en todas sus sucursales, la que está ubicada en la Venezuela, la que está en Megacentro y también la que está ubicada en la Abraham Lincoln esquina, José Amado Soler. Esta decisión fue tomada por múltiples omisiones y morosidades en impuestos sobre la renta y tevis y anticipos. Además, una multa por el no utilizar el RNC y el número de comprobantes fiscales en sus facturas.